¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo video probando TikToks virales a ver si funcionan, así que antes que nada chicos quiero que dejen muchos likes a ver si llegamos a 40.000 likes para más videos de probando TikToks a ver si funcionan también si no están suscritos, suscríbanse o el pato los come así que todos a suscribirse ya, toquen el botoncito, activen las notificaciones tocando la campanita y no olviden también que en la descripción van a poder encontrar mis páginas de merchandising tanto de Argentina como Internacional por si les interesa algo así que ahora sí, sin nada más que decir, empecemos Empezamos con este que es de cómo hacer una casa, escuchen esto, de solo un bloque de alto así como lo escucharon, un bloque de alto y ustedes deben decir eso no se puede o sea, en Minecraft necesitas mínimo dos bloques como para poder entrar miren esto, de ahí a que no salga ya es otra cosa, ¿sí? pero me parece buenísimo ok, ahí puso agua, listo, perfecto y ahí tenemos la entrada, tiene hasta un pececito o sea, miren que hasta tiene un pececito ahí empieza a poner todo lo que viene siendo decoración y ustedes deben decir, todavía, pero ahí no se puede entrar bueno, antes en las anteriores versiones de Minecraft no se hubiera podido entrar pero en esta nueva agregaron algo que es que si pones una trapdoor arriba esto me lo enseñaron el otro día, yo no lo sabía podés agacharte como si estuvieras nadando y podés tener una casa de uno de alto así que vamos a probarla a ver si nos sale y empezamos, no sé cuánto voy a tardar en hacer esto la verdad pero no importa vamos a poner esto por acá y acá tenemos que hacerlo uno más bajo el suelo ok, entonces, ya tenemos este agujero listo lo podemos hacer con el material que queramos realmente voy a poner el mismo creo que era este el que puso la persona del video pero cada uno puede hacerlo con el material que quiera realmente así que vamos a poner esto por acá y a llenar esto del medio también listo acá es donde va a ir la entrada entonces vamos a poner la cama por algún lado voy a poner una camita violeta y podemos poner la decoración que querramos realmente este va a ser nuestra casa podemos poner la decoración que querramos vamos a poner algún cofre claro, sí, lo estaba buscando en español vamos a poner algún otro cofre por acá opa, no me está dejando ahí estamos vamos a poner un horno ahí está vamos a poner por acá yo voy a poner el horno por acá vamos a poner de este lado siempre hay que intentar como por así decirlo aprovechar al máximo porque es un lugar muy chico pero bueno, no importa podemos poner lo que queramos entonces vamos a poner así y voy a poner acá agua y lo demás lo voy a dejar por ahora al menos no, vamos a ponerlo por acá lo demás por ahora lo voy a dejar así o incluso podemos hacer un cabecero de la cama o sea, miren vamos a poner por acá esto por acá esto y un cabecero de la cama en lila así ¿por qué no? ¿por qué no? es mi casa, la decoro como quiera entonces ponemos el agua acá incluso los cofres podemos hacer uno más hacia arriba como así ahí está no, sí estos no son los cofres muy bien perfecto entonces ahora hay que hacer lo que viene siendo la entrada de la casa esto hay que cerrarlo todo así y arriba tenemos que ponerle madera entonces tenemos esto así de hecho acá vamos a hacer así el cabecero podemos poner un cuadro por ejemplo ¿era painting? sí, painting acá está vamos a ponerlo así esta es mi casita no, ¿por qué? ¿por qué se pone así? ok tenemos que sacar esto un segundo, ¿eh? que poner este cuadro no es tan fácil como parecía ahí está y acá vamos a poner el cofre de nuevo listo, perfecto ahora vamos a agarrar madera vamos a poner la madera encima así vamos a ponerlo por acá y por acá ahí estamos y lo que vamos a poner ahora es también slabs entonces slabs por acá si no me equivoco a ver primero necesito ponerlo bien hasta adelante y si no me equivoco acá van slabs y acá también sí así perfecto y hacemos que baje hasta acá incluso acá lo vamos a seguir hacia atrás también así perfecto y tenemos que bajarlo también por acá ahí muy bien y por acá afuera también tenemos ya nuestra casa y su estructura hecha vamos a sacar esto para adelante también ahí estamos acá atrás podemos poner como habían puesto había puesto algún bloque abajo y le había puesto arbustos vamos a buscar las hojas ahí está vamos a poner por ejemplo esta estoy poniendo cualquiera pero ponemos acá perfecto y listo y ahora vamos a venir hacia adelante y acá es cuando hacemos el mecanismo para poder pasar ponemos una trapdoor acá y vi que puso un botón no sé para qué vive el botón yo lo voy a poner a ver vamos a ver así no sé para qué es el botón o sea sé que si venimos acá o sea y nosotros ahí está cerramos la trapdoor con nosotros adentro podemos estar así como si estuviéramos nadando como pueden ver y podemos dormir acá adentro y todo el problema tal vez es levantarnos no tipo no sé si cuando nos levantamos no nos golpeamos contra algo no sé para qué está el botón realmente si creo que lo podemos hacer tranquilamente sin el botón ahí está sí sin el botón se puede hacer así que no sé para qué está eso tengan en cuenta de que no vamos a estar así reptando por así decirlo eternamente sino sólo cuando estamos adentro una vez que tenemos el espacio suficiente para poder pararnos el personaje se para automáticamente pero siempre se puede hacer algo así una casita o un mini cuarto secreto o sea o incluso sí sí algún cuarto secreto se podría hacer así también creo que está bastante bueno incluso se puede hacer algo muy muy grande pero que tenga una entrada así bien chiquitita con una trapdoor creo que eso también estaría genial y se puede probar vamos ahora con una fuente me parece que está bastante linda la fuente la estructura es exactamente la misma que la de la casita eso está bueno porque sólo tenemos que repetir lo que hicimos hace un ratito llena todo pone además es súper sencilla o sea creo que está bastante buena vamos a intentarla y ahora que ya tenemos nuestra casa por qué no hacerle una fuente tenemos que hacer un cuadrado de 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 y cerramos por acá perfecto y ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la casa que es sacar esto del medio una vez que tenemos esta estructura vamos a llenarlo todo de escaleras alrededor así perfecto y listo y esto también ok la puse súper mal la escalera ahora sí vamos a poner todo esto acá de escaleras muy bien y acá vamos a poner lo que es así perfecto ahora tenemos que subir vamos a hacer 1,2,3,4,5,6,7 creo que acá está bien tal vez me queda incluso un poco más alta capaz que así está bien así que vamos a hacer acá 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 y acá perfecto y vamos a poner vamos a sacar esto de acá este no este último no vamos a poner acá así un segundo que tengo que ah que sacar esto saqué algo de más esto no iba o sea esto no había que sacarlo hay que sacar este ahí acá tenemos que intentar poner agua muy bien ¿por qué? porque eso va a ser lo que haga que caiga derecho vamos a poner las las lámparas estas por acá ahí está y ahora vamos a llenar todo esto vamos a llenar todo de agua ahí estamos ups no tanto con eso de llenar todo no me refería a llenarlo tanto acá así ups lo más difícil chicos es llenar esto desde la versión en la que pusieron que se podían llenar en las escaleras a mí me parece re difícil no pasarme onda siempre me paso ahí está perfecto y ahora en teoría si sacamos esto lo hicimos lo hicimos lo hicimos no sé si esto no tendría que ir más abajo no porque más abajo está el agua pero no importa creo que queda bastante bien está medio como flotando el agua o sea claro pero es que empieza justo la mitad o sea no podría lo voy a arruinar yo sabía yo sabía bueno ya lo arruiné sí qué bien Evelyn lo hiciste muy genial bueno tenemos que arreglar esto que arruiné así que lo que voy a hacer es sacar esto así perfecto vamos a poner acá de nuevo esto a ver si puedo ponerlo por acá ahí estamos lleno esto de agua a ver podemos hacer no sí igualmente queda medio hacia arriba ok vamos entonces a poner el eslab acá si va a quedar sí o sí sí o sí va a quedar eso chicos de que va a quedar ahí como por así decirlo medio raro me voló una linterna ah claro porque se cayó ahí estamos y listo otra vez la tenemos hecha ahora sí y esta vez no la voy a arruinar creo que queda bastante linda igual esta fuente este se los tengo que mostrar porque es que me parece buenísimo chicos miren esto una casa de portales una casa de portales pero es que miren o sea así se ve por fuera pero es que por dentro está buenísimo o sea miren cómo se ven los portales me parece que queda buenísimo a ver no es algo que digas wow sí está súper decorado pero me parece que le da como una vibra súper linda y acá abajo más portales no sé cómo sube porque no es una escalera o sea ese es el único tema no hay una escalera de subida quiero que dejen like si les gustaría que intentáramos hacer eso que intentáramos hacer un portal tan enorme como ese porque tengo muchas ganas de hacer algo así pero vamos con otro portal ahora hablando de portales miren este un portal con una forma de creeper o sea sí de verdad de verdad miren esto vamos a intentar hacerlo hace un portal normal y lo decora de tal manera que bueno tiene que poner abajo un pistón para poder ponerle la forma pone un pistón pegajoso le pone redstone y una palanca y tiene forma o sea tiene forma de creeper ahora sí miren ahora lo cierra la cara de creeper tengo que probar esto al final terminé haciéndome un rey lugar para vivir tengo la casa tengo la fuente y tengo el portal vamos a hacer entonces acá vamos a romper ya hice esta estructura como para poder acá hacer el portal vamos a poner por acá así bueno ese lo rompí y no tendría que haberlo roto pero ya está así perfecto ya tenemos entonces lo que viene siendo la parte del portal ahora tenemos que hacer la estructura del creeper entonces tenemos que poner esto acá y tenemos que poner un slab arriba ahí y acá tenemos que hacer un bloque perfecto creo que creo que lo estoy haciendo bien pasa que son muchas cosas para acordarse sí 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 lo estoy haciendo bien ok perfecto entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer tenemos que venir acá poner un pistón que mire hacia arriba y en el pistón va a estar esto y ustedes van a decir ¿por qué? bueno porque acá justamente tenemos que poner la redstone entonces vamos a poner redstone acá redstone acá y una palanca y ahí está ok chicos ok lo logramos tenemos acá lo del creeper creo que se ve medio raro el creeper vamos a entrar a ver vamos a entrar ahí está creo que me quedó medio raro ¿no? me quedó medio raro no sé si me equivoqué y acá iba así no así no era ¿cómo era? así sí era así ¿y por qué me queda así de raro? ¿qué le pasa que me queda tan raro? a ver creo que así queda mejor así creo que queda mejor parece más que un creeper un perrito la verdad es que no sé si cómo era el original ya me olvidé pero bueno uno de los dos más debe parecer yo creo que acá iban escaleras realmente aunque no sé por qué no me da mucha sensación de creeper con las no sé me parece una cara una cara de un perro algo raro no sé ni idea pero bueno chicos al menos tenemos un portal distinto diría yo vamos a dejarlo así me parece que así queda un poco mejor así que bueno chicos hasta acá vamos a llegar por ahí espero que les haya gustado mucho el video si les gustó no olviden dejar su like comentar suscribirse tanto a mi canal como al de Dani que lo tienen en la descripción que también tiene un canal de Minecraft así que vayan a suscribirse ya si no lo hicieron todavía y también no olviden chicos no sé qué les iba a decir no olviden ya no sé ni idea pero bueno nada importa nos vemos en el próximo video chau tú y yo vamos juntos que se entere el mundo aprovechemos la ocasión quiero llenar de alegría tu vida gracias por ser parte de nuestra familia familia ¡Gracias!